qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien vamos a cambiar el anticongelante del carro ya que este pues yo le había echado agua constantemente es un vídeo sencillo pero que le puede servir a alguien de ustedes entonces este vamos a empezar primero que tenemos que hacer es obviamente puedes abrir el cofre y después quitar el tapón del anticongelante ya que éste le va a ayudar a que salga más rápido el agua que trae en el motor vean el motor pues ya se merece una lavada está muy sucio bien como pueden ver que ya lo abrí ahora lo que tenemos que hacer es buscar la manguera que va hacia el radiador la que está abajo para que salga todo el agua que trae y así estemos seguros de que se le sale completamente el agua ya que pues ustedes saben que no es recomendable traerlo con con agua ya que pues en las mañanas se enfría y en las tardes cuando uno lo usa tiende a subir la temperatura por el motor y pues si uno trae agua pues imagínense va a estar hirviendo entonces bien empezamos con eso yo compré este anticongelante yo lo compré este este es el que le voy a poner dice que protección anticorro anticorrosión y alcanza una temperatura de menos 19 y 130 grados entonces protege en lo frío y en lo caliente entonces bien ya que destapamos el depósito del anticongelante lo que vamos a hacer después es encontrar la manguera obviamente es más fácil por abajo bien pues lo que voy a necesitar yo es este un desarmador perdón ya que vi que yo que es plano es eso es dependiendo de sus carros que tengan en este caso él no tiene un tornillo bueno una abrazadera y es plana hay abrazaderas de cruz pero pues yo me toca este plano y este lo voy a usar porque ya saben que con el tiempo pues las mangueras tienden a pegarse entonces este me va a ayudar para meter en la punta irla despegando poco a poco ya que como les digo como es como es del depósito del refrigerante tiende a tienden a pegarse a las mangueras demasiado entonces voy a usar esto para ayudarme y hacerlo más rápido y más sencillo no estar batallando bien pues vamos a asomarnos abajo del carro bien amigos pues ya lo ubique yo la manguera es esta que se ve aquí yo ya la aflojé por eso tiene la gotera ya aquí vean esta es la abrazadera que les les decía yo que es plana ya la zafé ya está tirando el anticongelante ya nada más falta separarla me ayudé mucho de me ayudé mucho de esta herramienta no les estoy diciendo que necesitan esta fuerza si ustedes lo pueden hacer hasta con el mismo desarmador pero como les digo esta estas mangueras tienden a pegarse demasiado con el calor del motor entonces yo utilicé esta herramienta que realmente esta herramienta sirve para sacar los en las ligas los retenes de cualquier este igual manguera que lleven pero yo lo utilicé para meter la punta pegada meterla y separar de esta manera pueden ver jalar hacia abajo ya que tenía el espacio metí el desarmador plano y ya le empecé a hacer vueltas hacia acá y vueltas para que se despegara la manguera y ya simplemente con la mano hacerla hacia afuera pues bien amigos ya después de la manguera y sacarla ahora hay que esperar un momento a que tire todo el agua que trae como pueden ver la manguera así está amigos ahí solito 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 tira todo el agua que trae no es necesario hacer nada más solamente esta la mueven hacia abajo para que tire todo todo completamente pero de ahí en fuera solita solito tira todo hay que esperar a que tire se le salga todo como pueden ver pues lo deben de hacer en un lugar donde puedan tirarlo hay que esperar a que se tire por completo y ahorita vamos a poner otra vez la manguera vean al parecer ya tiró todo bueno también va a quedar algo lo que lo que no se puede tirar lo que no se puede salir va a quedar ahí no ahora lo que sigue es este pues poner la manguera la abrazadera vamos a hacer bien espero y alcancen a ver ya solamente está tirando cada que yo le muevo la manguera ya que pues lo que escurre se va almacenando en la manguera y al bajarla pues vuelve a tirar entonces vamos a poner la manguera otra vez asegúrense que quede bien apretada ya que si bien metida bien fija porque aquí es donde pasa el agua y si tienen fuga o no la ponen bien y no lo apritan bien pues obviamente se les va a estar tirando su anticongelante y con lo caro que está pues no conviene verdad después de ponerla asegúrense bien 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 de ponerla bien me voy a ayudar otra vez con la herramienta para que no no se mueva tanto la abrazadera asegúrense de ponerla bien en su marca donde ya tenía la abrazadera ya que pues ahí va a embonar bien y va a volver a apretar lo que apretaba entonces asegúrense bien de ponerla a donde iba vamos a apretar esto solamente la herramienta la estoy usando porque mi mano pues no no entra está incómodo no alza el carro solamente así se puede hacer también nada más con que se agachen al piso ubique en la manguera y lo pueden hacer sin problemas bien vamos a apretar bien 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 como les comento es el paso del agua y aquí no puede haber jugas si no pues van a estar gastando anticongelante y rellenando cada rato el depósito entonces asegúrense bien de apretarlo fuerte ahí está pues al parecer ahí quedó ahorita que le eche el anticongelante vamos a verificar que si quedó que no tenga la fuga o algo pero para eso hay que limpiar bien aquí para que si hay alguna fuga se distinga ya que pues como aquí fue donde tiramos el agua y no limpiamos bien va a tener mojado y no nos vamos a poder dar cuenta si tiene fuga o no asegúrense de limpiar bien 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 para que a la hora de echarle el anticongelante se distingue si se le sale o no se distingue si se le sale o no bien vamos a echarle el anticongelante muy bien bien vamos a destaparlo vamos a soltar aquí porque está un poco duro está abierto ahora sí vamos a echárselo al depósito para que este vayamos rellenando bien vamos a empezar a rellenar vamos a ver cuánto se le va de anticongelante traten de hacerlo bien porque no queremos desperdiciar anticongelante bien pues después de que rellenamos el depósito no lo voy a navegar así nada más hay que prender el carro para que empiece a circular el agua y se vayan llenando todos los espacios del motor en donde lleva el agua o bueno donde lleva el refrigerante vean como pueden ver empezó a bajar empezó a bajar ahora hay que echarle otra vez hasta que así prendido el motor que eres de la nivel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Llenando todas las ganas del motor Y queda en todo el motor ya el anticongelante Si ustedes ven que ya no baja de donde ustedes le echaron el anticongelante Quiere decir que ya se relleno completamente Y que podemos estar seguros de que ya completamente el motor está con anticongelante Yo ya veo que ahorita ya no está bajando Eso quiere decir que el motor ya tiene anticongelante en todas sus áreas Entonces yo lo dejé un poquito pasado De la medida Pensando en que si iba a bajar un poco más Pero pues no pasa nada No es mucho tampoco Ahora lo que vamos a ver Es abajo la manguera Que no esté coateando la que pusimos Para asegurarnos bien de que quedó perfectamente bien sellada Bien amigos pues pueden darse cuenta que la manguera no fuga Nos ha quedado bien sellada No tiene ninguna gotera Ha quedado muy bien Ahora solo lo que tenemos que hacer es asegurarnos Que de plano si ya no baje el nivel del anticongelante Para entonces tapar el depósito Y con eso nos quiere decir que quedó perfectamente el cambio Después de asegurarse que ya quedó bien el depósito Que ya no baja Como pueden ver Ahí marca todavía a donde volqué el anticongelante Eso quiere decir que ya ahorita todo el motor tiene anticongelante Ahora solamente hay que tapar el depósito Y con eso estamos Estamos seguros de que ya el motor cuenta con anticongelante Y pues para evitar una desgracia mayor dentro del motor Pues la prevenimos con el anticongelante Ya que evita la corrosión, la oxidación y todo eso Entonces todo eso que el agua provoca Y pues que daña el motor Por eso es muy importante tenerlo con anticongelante Vamos a apagar el carro Pues bien amigos con esto concluimos este video Espero que les ayude Para aquellas gentes que lo quieran hacer también a sus carros Y ahorrarse una lana Yo sé que hay mucha gente que tal vez lo sabe hacer Y tal vez se les haga un video sencillo Pero también hay mucha gente que no lo sabe hacer Y que necesita ver estos videos para hacerlo ellos mismos Entonces les mando un saludo Espero les haya gustado, que les ayude Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!